El panorama aún es distinto. 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 La solidaridad es grande. Una panadería ha sido instalada. Son panes fortificados con hierro para poder ayudarlos a cometer lo que es la anemia. ¿Cuántos panes han hecho hasta el momento? Estamos sacando un promedio de 4.500 panes. Las donaciones llegan a diario a Cantagallo entre ropa y comida, pero aún se necesita mucho más. El Ministerio de Salud viene atendiendo a los damnificados en Carpas. Hasta el momento vamos haciendo aproximadamente 1.500 atenciones. Estamos teniendo algunas más infecciones respiratorias, irritaciones oculares. Tenemos también infecciones dérmicas que están comenzando a presentarse. La remoción de escombros continúa. El Ejército está apoyando en esta labor. Lo que preocupa es la gran cantidad de basura que se está acumulando, ya que puede ser transmisora de distintas enfermedades.